La empresa Orion realizó un evento donde dieron a conocer las nuevas tendencias de seguridad del futuro, así como las cualidades de la herramienta Zorfy de Cisco. CCT Perú los invita a ver el desarrollo del evento. Estamos viendo 13 billones de conexiones a sitios web, una visibilidad muy importante de lo que está sucediendo. Les quiero dejar saber que este es el grupo de investigación más importante que existe hoy en día a nivel mundial en términos y materias de seguridad. Es un grupo que opera 7 por 24, 365 días al año, en más de 40 tipos de lenguajes. Estamos hablando de 100 terabytes de datos recibidos por día. Básicamente estamos hablando de una gran máquina de procesamiento de información. ¿Por qué esto es importante? Uno, porque nos permite generar el reporte que les puedo mostrar, pero por otro lado, este grupo de investigación es el corazón. Es el corazón. Es siendo el idioma, el lenguaje de propagación más utilizado para explotar vulnerabilidades y explotar las aplicaciones. No estamos hablando de que solamente son conexiones al internet que descargan malware, un spam donde yo doy un clic y allí me contamino con malware. También son vulnerabilidades que explotan los atacantes de aplicaciones que utilizan este tipo de soluciones, como Java, que es la más utilizada en este caso. Y la estadística habla que el 93% sobre estas aplicaciones que hay aquí, porque también un Adobe, un Word, un Excel, un PowerPoint, también me conduce a que me descarguen un malware en mi compañía. Entonces, en el 93%, este estudio muestra que Java es el lenguaje, que básicamente tengan que ver con malware avanzado, con análisis de comportamiento. Aquí la clave es, muchos competidores solamente tienen algo acá, no ven toda la figura completa. Hoy en día Cisco tiene un portafolio de soluciones líder en la industria de la seguridad. Hoy en día Cisco domina los cuadrantes mágicos de garras de seguridad en tecnologías de Next Generation, IPS, filtrado de contenido, email security, control de acceso, servicios. Otro de los aspectos importantes, y Carlos lo mencionó en el reporte y habló bastante, de las tendencias de malware. Bueno, hoy en día nuestra solución ha sido reconocida como una de las, número uno desde el punto de vista de detección de brechas enfocadas a malware. Entonces, vean que interesante lo que vamos a seguir hablando. O sea, vamos a hablar de tecnologías que han sido reconocidas y reconfirmadas como tecnologías aptas para cualquier entorno donde se quiera proteger activos crínicos. Ok, a manejar y sobre qué bases esta defensa se define o se construye. Y para entender un poco esto, lo que tenemos que es tener claro es qué es lo que nosotros queremos hacer. O sea, por ejemplo, yo no puedo proteger lo que yo no veo. ¿Verdad? Parece una frase relativamente trillada, pero bien es cierto. O sea, ¿cómo voy a proteger algo que yo no sé si tengo o no tengo? O sea, es complicadísimo, ¿verdad? O sea, típicamente lo que hacemos es, yo tengo un DMZ, cojamos esto, esto, tengo esto, otra cosa y eso es lo que yo creo que tengamos. En realidad no estamos seguros de qué realmente es lo que tenemos. Entonces, esos son unos aspectos importantes que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar esa premisa para entender un sistema operativo y posiblemente ese sistema operativo yo tengo que hacer un hurdle. ¿Verdad? Y ese hurdle posiblemente va a implicar que yo tenga que, no sé, actualizarlo. O sea, gestión de manejo de parches, por ejemplo. Y ya, si ya yo quiero empezar a distribuir los tráficos o segmentar, pues ya yo tengo tecnologías como Firewall. ¿Correcto? Ahora, entremos en la segunda fase. Durante un ataque, ¿qué tecnologías podemos tener ahí? Algo que me detecte y que me bloquee, por ejemplo. Antivirus, IPS, totalmente. Ahora, en la tercera fase, ¿qué herramientas son importantes ahí? Por ejemplo, tecnologías de 100. Ah, bueno, yo tengo la recolección total de los logs. O herramientas para hacer Deep Packet Inspection o análisis de paquetes. ¿Verdad? Herramientas forenses. Bueno, entonces ve que hay diferentes tecnologías que nos permiten poder realmente trabajar basado en este modelo. Ya es un motivo fundamental, es que esta sea la consola madre. ¿Ok? Ya estamos hablando de las evoluciones, pero esta es la consola madre. Entonces, los que hoy día conocen esta consola, es interesante. Antes de un ataque, yo no puedo proteger lo que yo no veo. El sistema automáticamente empieza a construir lo que él conoce, lo que se conoce como un perfil por cada host. Entonces, empieza a determinar todos aquellos sistemas operativos que hay dentro de esa red, que yo estoy analizando, que yo estoy protegiendo. ¿Verdad? Me va diciendo cuáles son los puertos, los servicios. Yo puedo tener una relación entre... Porque hay otro dato importante en los contextos, que son los flujos. ¿Verdad? O sea, los flujos, yo puedo manejar datos estadísticos de los flujos. Por ejemplo, cuántas conexiones por segundo está generando una red, o el acceso a una aplicación, o cuántos kilobytes por segundo me está generando el uso de una aplicación, de un servidor o de una red. Eso es parte de los contextos. Entonces, yo voy a poder ver aquí esa característica. E incluso, si tuviese una integración con Active Directory, yo puedo ver aquí el usuario, y puedo saber cuánto tráfico me está generando el tráfico normal y el tráfico malicioso. Por sí, Pedro está haciendo una propagación de un alberto. Digamos que no intencional. ¿Verdad? Pero él está haciendo una propagación porque tengo un alberto. Entonces, yo voy a poder ver ese tráfico malicioso. Entonces, vean que interesante. ¿Qué es el host? Sí, un Windows Server. ¿Cuál sistema operativo? Ah, sí, 2008. En las vulneraciones.